Son las 10 de la noche con 13 minutos, les voy a dar el teléfono de Acoustic Project, que son los que nos traen las tornamesas todos los jueves para que toquen los DJs imitados. Ellos se encargan de rentar y asesorarlos en cualquier equipo que ustedes necesiten de audio, video e iluminación. Los teléfonos son el 597-6765 y 583-4120. Se los voy a repetir ahorita y también los voy a repetir al final del programa. 597-6765 y 583-4120. Otra cosa que es importante mencionar de los Acoustic Project es que están haciendo reparaciones para las 1200 de técnicos. Ellos tienen todas las refacciones oficiales y legales y se están especializando como un centro técnico de reparación para las tornamesas. Que para cualquier DJ que tenga una de ellas, pues sabe que es valioso tener un teléfono y los datos de quién les puede arreglar las tornamesas. Así que si ustedes en este momento no lo pudieron apuntar, lo voy a repetir al final del programa. Y si no, lo pueden buscar en la página de Radioactivo, www.radioactivo.com.mx. La sección de programas, en el de Erick Martino, ahí está el teléfono Acoustic Project, los 365 días del año. Bueno, ya llegó también el invitado, que es el señor Kuki, quien ya lo habíamos tenido de sorpresa. Habías venido la vez pasada, cuando vino Ramiro, pero ahora sí ya vienes tú a tocar tu set. ¿Cómo ha estado, Kuki? Muy bien, Erick, muchas gracias. ¿Qué me cuentas? ¿Dónde has estado tocando? ¿Qué viene próximamente? Pues próximamente te puedo decir que está Deep Dish, el próximo viernes en el Rimmer, que es un club nuevo que abrieron allá en Reforma Norte. Reforma Norte creo que le llaman esa área. Sí, cerca de la Lagunilla. Así es, sí. Que es enfrente de la Lagunilla, es un lugar muy bonito de gente que ha tenido bastante experiencia en diferentes clubs antes, ¿no? Quienes han andado por ahí saben de los lugares de ellos, y pues es un lugar grande, con muy buen sonido, bastante, bastante buena locación, y Deep Dish se presenta ahí el próximo viernes, creo que va a ser algo bueno. La semana pasada, de hecho, presentamos el álbum mezclado por Deep Dish, el Yoshi-esque, que está realmente bueno, así que creo que la gente... Y además hemos puesto aquí cosas de Deep Dish, yo creo que es un álbum bastante conocido, entonces creo que les va a ir bastante bien. ¿Vas a estar también tocando tú, o nada más? Todavía no sé. Bueno, ellos somos los estelares, desde luego, vamos a ver quiénes más tocamos, ¿no? O sea, en el flyer vienen ellos, ellos son lo principal de la noche. Ok. Sí. Pues ya lo saben, la semana que entra en el Rimmel, Deep Dish. Y hoy en la noche, el invitado es Kuki, ¿qué nos va a estar tocando, Kuki? Pues, de todo un poco, vamos a empezar con un poquito de house, un poco fuerte, después yo creo que un poco de tecno, y a ver qué sigues después de eso. Ok. El correo electrónico de este espacio, erich.radioactivo.com.mx, y si nos logramos conectar, igual también estamos por la ICQ, pero parece que la computadora nos está dejando. Así que los dejo con las torremesas de Acoustic Project, y la música que es puesta por Kuki. Esto es Radioactivo, y estamos todavía en el 98 medio del radio. Acoustic Project, y la música que es puesta por Kuki. Y la música que es puesta por Kuki. Acoustic Project, y la música que es puesta por Kuki. Acoustic Project, y la música que es puesta por Kuki. Acoustic Project, y la música que es puesta por Kuki. Acoustic Project, y la música que es puesta por Kuki. Acoustic Project, y la música que es puesta por Kuki. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 I was suddenly aware of every small detail in the room. I began to float up and away from my body. And I started to maneuver the wall. I was like, hey, hey, I have my body. I had a problem. I had to go look good, my body. I have my body. I had to go look good, I had to go look good, I have a body. I had to go. I had a body and I have a body. Gracias por ver el video. 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 Gracias.